Con ese estudio estaré tocando las próximas ediciones, otros temas. Y bueno, este día tengo la gran comisión contra el calvinismo. El calvinismo surgió en el cuarto siglo por Juan de Hipona, un teólogo también conocido por, perdón, Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, un teólogo cristiano romano. Y bueno, después resurgió esa doctrina falsa con Juan Calvino, por eso el nombre del calvinismo, quien a su vez tiene un contemporáneo llamado Frico Zinglio. Bueno, esta doctrina enseña a un Dios injusto, a un Dios que hace excepción de personas. Ellos tienen un acróstico llamado Tulip, T-U-L-I-P, cinco letras con cinco doctrinas falsas. Ellos no creen en el libre albedrío, mas sin embargo el libre albedrío lo vemos aún en la vida cotidiana. Por ejemplo, Dios no hizo robots o máquinas programadas para que lo obedecieran ciegamente. Usted decide si va a la iglesia o no va a la iglesia, usted decide si ora o no ora, usted decide si lee la Biblia o no lee la Biblia, usted decide con quién se va a casar y usted decidió con quién se casó en el caso de los casados. Usted decide a dónde quiere ir a trabajar, usted decide dónde quiere vivir, en qué lugar, en qué ciudad, estado, país, etc. Entonces hay evidencias contundentes que contradicen el hecho de que Dios no nos dio un libre albedrío, cuando es todo lo contrario. Vamos con Mateo 28, 19, la gran comisión. Jesucristo le dijo así a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces el propósito principal de Dios, del Señor Jesucristo, era que todas las naciones fueran evangelizadas y si van a ser todas las naciones, obviamente implica a todos los seres humanos de esas naciones. Como dice Marcos 16, 15, por ir y predicar el evangelio, dice a toda criatura, toda criatura es cualquier ser humano, cualquier persona que tenga un alma dentro de su cuerpo. Jesucristo dijo que se le predicara el evangelio a toda criatura. El que creyere, versículo 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere o el que no quiera creer será condenado. Es la persona que quiere o no quiere creer. De ahí nos vamos a Mateo, Marcos, Lucas. Nos vamos a Lucas 24, 47. Jesucristo les abrió las escrituras a estos dos orasteros que iban camino a Emaús y les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Otra vez vemos todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Jesucristo quería y quiere todavía que se le predique el evangelio, que se predique el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. En el nombre de Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces es el deseo de Dios que a todas las naciones del mundo entero se les predique el evangelio. Por dos razones. Una, para que tengan la oportunidad de ser salvos. Y número dos, para que en el día del juicio final, en el juicio del gran trono blanco, nadie pueda apuntar a Dios con el dedo y decir, tú no me distes la oportunidad de ser salvo. Más sin embargo, la falsa doctrina, el calvinismo le enseña a la gente que la persona no puede decidir, sino que es Dios el que decide. Eso es una doctrina falsa. De ahí estamos en Lucas, ahora nos vamos a Mateo, Marcos, Lucas, nos vamos a Juana. Juan 3.16, aunque está en capítulo 20 también la gran comisión, pero voy a mencionar 16. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dijo una vez un calvinista, me lo dijo a mí. Ahí el mundo no significa todos los seres humanos y no significa cierto grupo determinado de personas. Bueno, eso es hacer exégesis del texto y se debe de hacer exégesis del texto. Se debe de decir o se debe de interpretar lo que se está diciendo, lo que le dijo el autor o la autoría a los destinados, para quien iba dirigida a eso. Y Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los seres humanos. Si Dios no hubiera amado a todo el mundo, ¿cuál era la razón por la cual había que predicar el evangelio a toda criatura? No habría razón. Entonces Dios amó a todos los seres humanos. Como dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa. ¿Quién rehúsa? El que no quiere. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona decide creer o no creer. Ahora me lleva al libro de los Hechos. Hechos 1.8. Jesucristo le dice una vez más a la iglesia, a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos donde? En Jerusalén, en toda Podía y en Samaria, hasta lo último de la tierra. El mandato, la gran comisión, es dada para predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, sobre la faz de la tierra. Quiere decir que si le vamos a predicar el evangelio a cada criatura que está respirando y que tiene un alma dentro de su cuerpo, entonces debemos salir a evangelizar, debemos salir a ganar almas. Debemos predicar casa por casa, porque en una casa lo que hay son criaturas creadas por Dios. Y Dios quiere que se le predique el evangelio. Algo que yo he notado es que los calvinistas, ellos no quieren evangelizar. Ellos no quieren ganar almas. ¿Y es por qué? Porque es cómodo no salir. Es cómodo decir, ah, bueno, como quieran los que van a ser salvos, se van a salvar como quiera, porque Dios los escogió. Y aunque ellos no quieran ser salvos, como Dios los escogió, ahora no van a aguantar a resistir la gracia irresistible. Y aquellos que no fueron escogidos por Dios, aunque quieran, aunque Dios no los va a aceptar su arrepentimiento porque Dios no los escogió. No, así no funciona. Y es triste, por ejemplo, un pastor dominicano, a quien yo admiro, enseña muy bien, tiene buena doctrina, excepto que tiene esta falsa doctrina, la doctrina del calvinismo. Él dijo, le decía a su iglesia, una iglesia muy grande, en República Dominicana, le decía que debían estar agradecidos ellos, de acuerdo a su doctrina, no porque existía un infierno, o no porque ya no iban para el infierno, sino porque Dios los había escogido. Porque ellos habían tenido el privilegio de haber sido escogidos por Dios. Miren nomás, hasta dónde llega un predicador, un teólogo, con tal de tratar de defender una doctrina falsa. Y ellos simplemente malinterpretan la predestinación. Inclusive la palabra predestinación, en Romanos 8.39, es la palabra grega por proorizo, doble O, proorizo, que significa invitación. Y eso me recuerda a otra invitación. Por ejemplo, dice Apocalipsis 22.17, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen ven. Y el que tiene sed, venga. Ahí está la invitación. Y el que quiera, el que quiera, no el que Dios escoja, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú me estás escuchando, si tú no eres salvo, no eres salva. Si tú no sabes que cuando vas a ir al cielo, Dios te hace la invitación. Y en este día, tú puedes venir a Cristo, tú puedes creer en Jesucristo, tú puedes recibirlo en tu corazón, si tú lo deseas. No es que si Dios te escogió o no te escogió o no. Si tú deseas, si dentro de ti hay un deseo que quieres ir al cielo y que tú no sabes si eres escogido o escogida, ven a Jesucristo. Mirad a mí, dice Jehová, y ser salvos todos los términos de la tierra. Ve a Jesucristo. Jesucristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Pero no todos van al cielo. ¿Por qué? Porque no todos quieren ir al cielo. La gente decide. Y lo vamos a ver aquí en una parábola. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Este rey es Dios el Padre. El hijo representa a Jesucristo. Las bodas representan las bodas del cordero que menciona Apocalipsis, cuando la iglesia se va a vestir de lino finísimo, blanco y limpio, y se va a casar con el esposo, en este caso Jesucristo. Es una ceremonia muy diferente a una boda terrenal. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Estos siervos representan a los profetas del Antiguo Testamento. A las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Se da cuenta? Estos invitados no quisieron venir. Los judíos no quisieron venir a las bodas. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decía a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales encordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Otra vez está la invitación, la palabra prorizo. Vengan a estas bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, fueron ellos. Se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Eso me recuerda a la gente cuando dicen, No, no tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de que usted me hable de la Biblia. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso me recuerda a los apóstoles cuando murieron como mártires por ser predicadores del Evangelio. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, a los cristianos, Las bodas a la verdad están preparadas. Y ya la boda está preparada. Mas los que fueron invitados no eran dignos. Los que fueron invitados no eran dignos porque no quisieron. Por eso no fueron dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. A cualquier persona que encuentres en el camino, invítalo. Tráelo a las bodas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos a los que hallaron juntamente malos y buenos. Ahí significa, en mi punto de vista, los malos son los gentiles y los buenos son los judíos. Y las bodas fueron llenas de convidados, o sea, de invitados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le mudeció. Este es el diablo, porque el diablo se conoce el camino para ir hasta el cielo donde está Dios. Él se conoce el camino hasta el tercer cielo. Él nos acusa día y noche ante el Padre, aunque nosotros tenemos un abogado. Primero de Juan 2.1. Jesús le dice, bueno, aquí la Biblia le dice, amigo. Me recuerda cuando Jesús le dijo a Judas Iscariote, cuando lo traicionó con un beso, amigo, ¿a qué vienes? Porque Judas Iscariote, ¿verdad? Es el diablo allí que lo había posicionado a Judas. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las teñidas de afuera, o sea, al diablo. Ahí será yo de coger de dientes. Vean lo que dice, porque muchos son llamados, son llamados muchos a las bodas, pero pocos escogidos. La pregunta es, ¿Dios llamó a pocos a las bodas? No. Dios no llamó a pocos, Dios llamó a muchos. ¿Pero por qué dice que son pocos escogidos? Porque pocos escogieron ir a las bodas. Pocos fueron elegidos ir a las bodas porque ellos eligieron, ellos escogieron ir a las bodas. La parábola es clara en cuanto a esta boda que representa las bodas del Cordero. Y déjenme decirles otros, textos que enseñan que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Primera de Timoteo 2, del 3 al 5. Muchos conocemos, Primera de Timoteo 2, 5. Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el versículo 3 y 4, noten lo que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos, léalo en su Biblia, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Y también ese versículo, es un versículo paralelo, que armoniza con 2 Pedro 3, 9, que dice así, El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen como tardanza, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, aunque claro, no todos van a ir al cielo, porque no todos quieren ir a las bodas. La invitación es para todo mundo, pero no todo el mundo, quiere ir al cielo, y es porque están ocupados, o porque el mundo los tiene engañados con sus diversiones. Les voy a dar otros textos, les voy a dar las citas bíblicas, para que ustedes busquen cuando tengan tiempo, en su Biblia. Hechos 10, 34, dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas, quiere decir que si Dios escogiera a los que se van a ir al cielo, y condenara a los otros, sin darles oportunidad, Dios sería un Dios injusto, y Dios estaría haciendo excepción de personas. De acuerdo a Hechos 10, 34, Dios no hace excepción de personas. Recuerdo a Romanos 2, 11, Dios no hace excepción de personas. Recuerdo a Gálatas 2, 6, Dios no hace excepción de personas. Recuerdo a Efesios 6, 9, Dios no hace excepción de personas. Si se dan cuenta, si seguimos buscando en toda la Biblia, vemos claramente que Dios nos dio libre albedrío, y que no hace excepción de personas. Y termino con esto. Si tú eres calvinista, yo te hago un reto. Yo te reto, te invito a que tengas un...